Música Muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traigo una petición múltiple para el blog de Chucky En este caso que hablase sobre los que para mi son los mejores posters que tenemos en la saga La petición corre a cargo de Juan Ayala, Guadalupe Toledo, G Games y Steven Lozano Así que un abrazo para todos vosotros, os dedico el vídeo y gracias por la petición Ahora sin más, ¡comenzamos! Antes de comenzar con el vídeo os recuerdo que podéis darle like y seguir a la página del blog de Chucky Una página que creé en 2012 y que os trae siempre las últimas noticias sobre Chucky Así que si queréis estar informados, seguid a la página en Facebook En el quinto puesto he situado el póster de Cult of Chucky La última película por ahora de nuestro asesino muñeco favorito Y es que el póster de Kurs me parece el peor que tenemos de todos Con ese Chucky gordo ahí en portada Que la verdad es que no se parece mucho al Chucky habitual Que estamos acostumbrados en anteriores entregas Y el de la semilla de Chucky tampoco me llama mucho la atención Ni me gusta en exceso Así que considero que se cuela en el puesto número 5 Este póster de Cult que personalmente a mi me gusta La cara que tiene Chucky en este póster y tal Me gusta bastante, de fondo podemos ver a Nika en la camilla y tal Así que está bastante bien en comparación con el de Kurs y el de Sid En el cuarto puesto el póster de Muñeco de Abólico La película original Pero no el póster típico que vemos en todos los sitios y en DVDs y demás Con el Chucky del cuchillo No, ese no Sino este que veis aquí al ladito Este póster insinúa más que muestra Podemos ver como se está cayendo Tia Magi desde el edificio Que es la primera muerte Podemos ver los ojos de Chucky reflejados en el cielo Junto con los rayos de Dambala Creo que es un póster que va muy acorde con el tono que tiene la película Más de suspenso, más de thriller que de terror propiamente dicho Así que es un póster muy bueno para esa película Y creo que se merece este puesto Aún así hay pósters mejores en la saga Y son los siguientes El tercer puesto es situado el póster de Bright Un póster al que le tengo cierto cariño y que la verdad me mosquea muchísimo Que en la edición española de Bright of Chucky nos hayan cascado una carátula tan fea como la que tenemos A Tiffany enorme en la parte de arriba y un Chucky pequeño en la parte de abajo con el título en medio Es decir, ese póster es una castaña Pero el póster original de cines es genial Podemos ver las dos mitades de los dos asesinos de esta película En un lado tenemos a Chucky cicatrizado Que es la primera vez que vemos a Chucky de esta forma en el póster Y luego tenemos a Tiffany Todo en blanco y negro con los ojos de los dos destacados Además de ser un guiño y un homenaje al póster de Scream 2 Así que creo que es un póster que está bastante chulo Que a primera vista da algo de mal rollo Sobre todo por el tema de las cicatrices de Chucky Aunque Chucky las tiene en el otro lado Pero en fin, ahí está el póster Y lo he situado en el tercer puesto En el segundo puesto He situado el póster de Chills Play 3 De la tercera entrega de la trilogía original Es un póster que a mí personalmente me gusta mucho Tenemos un Chucky con los ojos inyectados en sangre Haciendo alusión a que se está volviendo a convertir en humano Por esa sangre que le cae por la boca Con un rostro muy enfadado Debido a que es la tercera vez que intenta conseguir un cuerpo humano Y aunque a priori parece que vaya a ir a por Andy Luego durante la película descubrimos que prefiere a Tyler antes que a Andy Pero ese rostro tan malino que se ve en esta entrega Yo creo que se merece mucho este segundo puesto Y en el primer puesto he situado el póster de mi película favorita Muñeco Diabólico 2 Por muchos detalles El primer lugar es por el Chucky que vemos ahí Es un Chucky que es un muñeco de verdad Es decir, es una fotografía del muñeco que hay en la película El diseño de ese muñeco para mí es el mejor que tenemos en toda la saga Y luego está el juego de palabras con Jack Sorry Jack, Chucky is back Es lo que dice este póster y mucha gente no entiende muy bien por qué Chucky alude a Jack Si no hay ningún Jack en la saga Bueno, lo de Jack es por ese payaso al que veis que intenta cortarle la cabeza Por así decirlo Esa caja que forma parte del póster en Estados Unidos se llaman Jack in the Box Es decir, Jack en la caja Y se refiere precisamente a eso Esa caja solamente se muestra en el trailer del muñeco de abólico 2 Y en ese póster Y el juego de palabras va con eso A que ha vuelto a Chucky Y le va a cortar la cabeza como se ve en el póster En fin, es un póster que a mí me encanta Es el mejor Y por suerte lo tenemos de carátula en la edición española del Blu-ray Así que primer puesto para el póster del muñeco de abólico 2 Y hasta aquí llegamos hoy Estos son los pósters que a mí me parecen mejores de toda la saga Y una explicación de por qué son los mejores para mí ¿Cuáles son los vuestros? Podéis dejarlos en comentarios Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Da like, comparte y suscríbete para más vídeos Adiós